Te presentamos la colección de capazos de rafia y playa para esta temporada, ideales para este verano. Meron rafia. El bolso meron es un capazo clásico de gran capacidad. Está compuesto por un cuerpo de rafia en color natural muy clásico, inspirado en los capazos artesanales. Tiene un cierre de cremallera en la apertura principal, para una mayor seguridad. Las asas están confeccionadas en simil piel color camel. Rally y rafia. El rally es un bolso shopper confeccionado en rafia trenzada, con diferentes franjas de color. Este bolso dará un toque perfecto a tus looks veraniegos. En la parte superior encontramos el acceso al compartimento principal. Dispone de gran capacidad de organización en un espacio diáfano. Sole rafia. El bolso sole presenta un diseño veraniego estampado en mini trenzado en diferentes colores. Se trata de un shopper con gran capacidad de almacenamiento. Dispone de asas largas que resultan muy cómodas. El compartimento principal está protegido con un cierre de cremallera metálica. Tulia rafia. El bolso shopper Tulia es uno de los favoritos de la temporada. Presenta un diseño con gran capacidad de almacenamiento, perfecto para los días de verano. Dispone de dos asas de mano anchas que resultan muy cómodas. El tejido de este bolso está confeccionado en rafia en diferentes tonos. Lera rafia. Presentamos el bolso shopper Lera, un bolso ideal para tus looks veraniegos. De su diseño destacamos su estampado a rayas y su acabado en dos colores. Su interior, protegido con cierre de cremallera, es de gran capacidad e incluye un pequeño bolsillo para guardar esas cosas que necesitas tener más protegidas. Sus asas, hechas en simil piel de color camel, proporcionan comodidad y estilo. Lai rafia. El bolso Lai es perfecto para cualquier ocasión en esos días de verano. Su exterior con rayas verticales blancas sobre fondo azul claro le dan un aire muy marinero. Contrasta la parte inferior, confeccionada en material de yute. Al espacio interior se accede mediante la cremallera superior y deja ver su gran capacidad de almacenamiento. Dentro también podemos encontrar un pequeño bolsillo con cremallera para esos objetos que quieras llevar más protegidos. Sus asas de tela blanca van sujetas al bolso mediante dos grandes arandelas metálicas.